La ocupación hospitalaria de Michoacán por COVID se mantiene a la baja en 1.34 puntos porcentuales, sin embargo, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a no bajar la guardia con las medidas sanitarias preventivas. El lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial, así como saludar de mano, beso y abrazo, evitar lugares aglomerados y mantener uso de cubrebocas en lugares cerrados es importante para seguir con la contención del virus que desde su inicio ha cobrado la vida de 8.607 michoacanos. Además, se sigue reforzando las jornadas de vacunación en toda la geografía michoacana para garantizar que la población sea inmunizada y protegida contra este virus.